Hola, bienvenidos a un video más de Angie Tops. Hace unos días el mundo se enteraba del fallecimiento del gran actor Luke Perry, famoso galán de la serie Beverly Hills 90-210. Él murió acompañado de su familia y aunque había guardado silencio su prometida Wendy Bauer, decidió dedicarle unas hermosas palabras que les comparto a continuación. Quiero expresar mi gratitud a todos por el efusivo amor y apoyo, las incontables y reconfortantes historias acerca de la generosidad y bondad de Luke han sido una gran fuente de consuelo en este momento difícil, aseguró la terapeuta matrimonial y familiar. Y a esto le agregó, los pasados 11 años y medio con Luke fueron los más felices de mi vida y estoy agradecida de haber tenido este tiempo con él y también quiero agradecerles a sus hijos, familia y amigos por su amor y apoyo. Hermosas palabras de una mujer que deseaba pasar toda su vida junto a su gran amor y desafortunadamente lo hizo con un final muy apresurado y triste. Aún nosotras las fans de este gran hombre sufrimos por su pérdida. Les invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones y agregarme en redes sociales. Gracias por ver un video más de Angie Tops. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!